Son, 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 son Esa noche para mi compadre es el plus Angelito Plus, mi compadre Esa noche viene siempre con sentidos leccionarios, gracias Esa noche es para el centro, ¿y qué? Y que nos vayan el sonido de aquí ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Esa noche con mi chaperito chavosa Vamos a verla ¿Cómo dice? Oye, qué sabor Vamos, que se va a repisa ¿Cómo dice? Esa noche con sabor La vida es cualquier cosa O tan primorosa Por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Vamos, un poquito dice La gente del fin Vamos, un beso Alcantar Alcantar Policía Viene 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 Vamos Luis, y que bailen las luces ingenieros Vamos a ver los brazos que se abra bonito en la camarita Que se abra bonito en la camarita Este mundo para la publicidad de la Luisa Por fin se hace de Yolguen ¿Cómo dices?